Muchas gracias mi gente bella Que lindos aplausos espontáneos Yo soy Horacio Palacio, el cantor del pueblo El cantor en contra de la opresión, de la tiranía imperialista La gente en la calle me dice HP, HP Que linda la gente La gente ama mis discos Inclusive yo no tengo que hacer lanzamientos, ellos me los tiran Y bueno, hoy en este tema de los hobbies Yo quiero decir que tengo hobbies Aunque esa palabra es anglosajona, esa palabra es gringa Que rabia, de verdad, no quiero pronunciarla Quiero decir más bien que yo tengo aditrapes Actividades diferentes al trabajo que me proporcionan entretenimiento Son actividades extracurriculares, es algo así como un hobby Y bueno, de pequeño, de pequeño, en mi natal, ciudad Jugaba a los coches, me gustaba jugar a los carros Papá, papá nos animaba a mis seis hermanos a jugar a los coches Qué lindo papá Nos ponía en una avenida de seis carriles Y nos decía el primero que pase, gana A los tres que sobrevivimos, de verdad que Mi hermano, mis dos hermanos, los mochos y yo Fue muy bello Yo me dediqué a la música, de ahí nació mi amor por la música Aunque mi madre dice que a mí fue el que peor me fue Y pues a partir de ahí quise componer una canción Una canción precisamente dedicada a todos estos aditrapes No sé si ustedes tienen alguna aditrape por ahí Para que compartan también En las redes sociales Horacio Palacio, el cantor del pueblo Encontra del imperialismo yankee Arroba gmail.com Y dice así Es en ritmo de merengue A ver si me acompañan con las palmas, por favor Vamos, bien animados, eso es Bien animado, eso, ritmo de merengue, que bueno Cantando Yo me entretengo De componer Soy capaz Aunque La gente me grita Que no me entretenga Nunca más Aditrape Que el ritmo me atrape Estamos como desconchinflados, caballero Que pena Decirlo de frente Pero aprecio, aprecio de verdad Ese entusiasmo Un aplauso para él, de verdad Que bueno Muchas gracias por venir Gracias por irse, seguridad Aditrape Aditrape Que el ritmo me atrape Aditrape Que mi talento No se escape Es un merengue triste Y bueno Algunos de los Aditrape Que teníamos de pequeños También con mi padre Que lindo mi padre Nos decía Hoy vamos a jugar Aguantar la respiración Nos tiraba al río A mis seis hermanos Cuando eso éramos seis Siete Porque uno de ellos ganó Duró diez minutos Respirando bajo el agua De verdad Que talento el de Samuel Cuando lo sacamos Ya prácticamente muerto Al otro día Le compusimos una canción En el entierro Fue muy lindo de verdad Mi padre nos motivaba Era Yo le compuse Yo le compuse un Un verso muy lindo Que decía Mi hermano amaba los peces Le parecían muy bellos Pero después de ese juego Quedó nadando con ellos Que lindo tener Aditrape en la vida En contra del imperialismo yanqui Por favor que se sienta Esa indignación De Latinoamérica unida Eso me gusta Protesta silenciosa Que bueno Muchas gracias